... Probablemente muchos de ustedes hayan visto en los últimos años la proliferación de anuncios en los medios de comunicación sobre productos que contienen coenzima Q10 Incluso muchos de ustedes tendrán o estarán usando dichos productos Productos como, por ejemplo, complejos multivitamínicos que contienen coenzima Q10 cremas o lociones corporales que contienen también coenzima Q10 e incluso llegan a comercializar leggings que tienen coenzima Q10 Y a partir de ahí es probable que muchos de ustedes también se hayan planteado, se hayan preguntado ¿Qué es esto de la coenzima Q10 que ha hecho que atraer a empresas para introducir en el mercado productos que tienen un beneficio comercial? Pues bien, con esta charla yo voy a intentar brevemente explicar por un lado cuáles son las funciones biológicas de la coenzima Q10 ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia en coenzima Q10? Y finalmente, ver qué posibilidades terapéuticas tenemos para conseguir aumentar los niveles celulares de coenzima Q10 o incluso qué posibilidades tenemos para minimizar los efectos de una deficiencia en coenzima Q10 Empezando con las funciones, estas se basan fundamentalmente en la capacidad de oxidación y reducción que tiene la coenzima Q10 además de su carácter lipofílico Si bien estas propiedades y estas funciones son muy mareadas a mí me gustaría centrarme fundamentalmente en cuatro La primera de ellas es la función o el papel que juega la coenzima Q10 en la generación de energía útil para las células Es decir, la coenzima Q10 juega un papel central para que desde los alimentos que ingerimos esos se conviertan en una energía que las células de nuestro organismo puedan utilizar Una segunda función importante también de la coenzima Q10 quizás menos conocida es su papel en la generación, en la síntesis de pirimidinas que son precursores del ADN, tanto nuclear como ADN mitocondrial Una tercera función de la coenzima Q10 que empezamos a conocer recientemente es el papel que juega en la regulación de la concentración de un gas que es el sulfuro de hidrógeno El sulfuro de hidrógeno, hasta hace bien poco pensábamos que era un gas que para el ser humano era tóxico y eso es cierto, pero solamente en concentraciones altas A concentraciones fisiológicas, sin embargo el sulfuro de hidrógeno juega un papel importante en la neuromodulación y también en la regulación de la presión arterial Finalmente, una cuarta función importante de la coenzima Q10 es su potente acción antioxidante Efectivamente, la coenzima Q10 es un antioxidante endógeno quizás de los más potentes que tiene la célula y que tiene especial importancia en las membranas celulares puesto que como es un lípido queda anclado en las membranas celulares y ahí lo protege de la peroxidación lipídica Bien, teniendo en cuenta estas funciones que son funciones importantes para el funcionamiento celular es razonable pensar que una deficiencia en coenzima Q10 va a desencadenar en procesos patológicos Efectivamente, cuando tenemos cuando pacientes tienen un déficit en coenzima Q10 cuando tienen defectos moleculares en proteínas involucradas en la síntesis de coenzima Q10 se producen determinados procesos patológicos procesos patológicos que afectan fundamentalmente afecta al sistema nervioso central al cerebro afecta también al sistema renal a los riñones y afecta también a los músculos Además, hay una variante mucho más severa de la deficiencia en coenzima Q que es una variante multisistémica es decir, que se ven afectados todos los órganos del cuerpo la mayoría de ellos Para entender por qué unos pacientes presentan una característica clínica una presentación clínica determinada y otros pacientes presentan otras en nuestro grupo en la Universidad de Granada hemos generado en los últimos años unos modelos de ratón que son deficientes en coenzima Q y gracias a ellos estamos empezando a entender por qué unas células que están localizadas en unos tejidos determinados tienen un déficit más severo o más moderados que otras células y cómo las distintas células también responden de forma diferente a la deficiencia en coenzima Q10 Además de estas presentaciones digamos primarias de las deficiencias en coenzima Q10 también se han detectado déficit en coenzima Q10 en otras patologías más comunes como pueden ser por ejemplo otras patologías mitocondriales primarias o secundarias como se dan también casos de fibromialgia como efectos secundarios al tratamiento con estatinas fundamentalmente en mujeres y también durante el propio envejecimiento en el que sabemos que gradualmente va descendiendo los niveles de coenzima Q10 en todos esos casos es importante tener opciones terapéuticas para conseguir aumentar los niveles de coenzima Q10 en ese sentido lo más sencillo es pensar que se puede suplementar exógenamente con coenzima Q10 a estos individuos obviamente la coenzima Q10 está disponible comercialmente y bueno pues le damos una pastilla a los pacientes y conseguiremos aumentar los niveles de coenzima Q10 sin embargo hoy día sabemos por estudios fundamentalmente en animales pero también humanos que cuando la coenzima Q10 se administra de forma exógena cuando lo adquirimos vía oral un alto porcentaje en torno a un 90% se va a quedar anclada en el hígado y se va a metabolizar y solo un pequeño porcentaje de esta coenzima Q10 exógena se va a dirigir a las células de los distintos organismos que nos interesan de los distintos tejidos perdón eso es así porque la coenzima Q10 es una molécula muy lipofílica y tiene muy baja absorción y biodisponibilidad por tanto necesitamos otras vías otras estrategias que consigan aumentar los niveles de coenzima Q10 en aquellas células que lo necesitan en ese sentido nuestro grupo de investigación en estos modelos deficientes en coenzima Q10 ha probado en primer lugar la administración de la coenzima Q10 en forma reducida lo que se llama como ubiquinol nosotros hemos podido demostrar que efectivamente el ubiquinol tiene una mayor biodisponibilidad que la forma oxidada que es la que tradicionalmente se ha usado la ubiquinona y por tanto se consiguen aumentar en mayor grado los niveles de coenzima Q10 en los tejidos en los que queremos sin embargo eso no es suficiente y por ello estamos evaluando diferentes estrategias con ese mismo fin de aumentar los niveles de coenzima Q10 una primera estrategia es intentar modular la síntesis endógena de coenzima Q10 para que aumente los niveles intracelulares de esta molécula otra posibilidad que estamos valorando y evaluando en el laboratorio es modificar genéticamente células en cultivo de forma que produzcan niveles de coenzima Q10 altos para posteriormente trasplantar esas células y que se dirijan a los tejidos donde necesitamos que haya niveles altos de coenzima Q10 finalmente otra posibilidad terapéutica es intentar evitar los efectos adversos del déficit en coenzima Q10 trabajando sobre las vías donde la coenzima Q10 trabaja de forma específica en conjunto nuestro grupo de investigación en la Universidad de Granada trata de conocer mejor el metabolismo energético trata también de conocer los mecanismos patológicos de las deficiencias en coenzima Q10 y otras enfermedades mitocondriales y finalmente tratamos de proponer y evaluar terapias racionales que consigan tener un efecto digamos mejor de lo que está ahora mismo disponible para estos pacientes que en estos momentos no tienen ninguna otra solución que en estos momentos nos vemos en el próximo